Una mascota nos enseña por qué no podemos confiar en cualquiera Para el rock no hay etiquetas y estas monjas lo saben Cuando te piden hacer algo, lo haces y luego te arrepientes Ve por tu hueso, ve por tu hueso ¿Dónde está tu hueso mi amor? Ay, 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 muy bien, ven acá, no, chiqui ven, ven, ven Ven, ven, ay, no, 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 ven, ven, ven acá, chiqui no Una beluga nos muestra cómo alejar a las malas compañías Nunca seas demasiado pequeño para librar los obstáculos Si tienes un video que se haya hecho viral en las redes sociales Compártelo en nuestro Facebook o Twitter Esto fue Viral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!